Música 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 Las flores que te llevaban a sacar, en que se van a evitar, me vuelven como por mí Toda esta riqueza me ha cerrado, lo dejaron abandonado, como me hiciste a mí No diré nada más que el centro, pero lastimante en tu lado Más no creas si me te olvido, tu camino no voy a cruzar Y me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo a enamorar Música 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 Hola Música Ya llegó el texto